Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 49 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a Salty, vaya alianza que nos tocó como segunda guerra y pues tenemos una guerra interesante y de muchas peleas sobre todo y peleas muy pero muy importantes ok tenemos en la primera sección camino 5 nos toca llevar a Sunspot, Hood y Kate Bishop para esta guerra de alianza y bueno comencemos con la primera pelea teníamos que bajarnos a arena en el primer nodo del camino 5 como ustedes sabrán como en la guerra pasada que nos pusieron a la mole en este nodo tiene nodo de fuerza de voluntad y aparte cada vez que derribas al enemigo se vuelve inmune a todas las desventajas entonces Sunspot podría ser un problema cuando no quedas al enemigo porque pues prácticamente purifica todas las incineraciones pero aquí es donde entra una de las habilidades especiales de Sunspot que cuando se purifican o desaparecen instantáneamente las incineraciones de él pues va a recuperar la cantidad entonces por eso es que no estoy perdiendo tantas cargas solares y bueno tiro mi especial 2 después de 2 cargas solares esa eficiencia es increíble y aparte de que arena es muy débil contra luchadores que le dejan incineración porque no permite que deje las desventajas no entonces bueno ahora la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Nick Fury vieron que me lo baje con Danny Munster la guerra pasada bueno en esta ocasión les traigo una opción distinta en dado caso que ustedes tengan a Sunspot o mancha solar como lo conozcan es una buena opción también para Nick Fury lo más preocupante diría yo para para esta pelea diría que es la segunda vida de Nick Fury porque porque no vas a poder derribarlo y tienes que taimear muy bien la furia de ser posible para que así le quites la segunda vida instantáneamente sin embargo nosotros se nos complicó un poquito más no logramos taimear muy bien la segunda vida y tuvimos lo dejamos a la mitad de vida de la segunda entonces aquí ya iba a recuperar sí o sí su habilidad de protección por el nodo entonces aquí tiro mi reliquia lo derribo con la reliquia porque con la reliquia porque ya no íbamos a poder derribarlo mediante parris y aquí en este momento estoy intentando conseguir una apertura lo golpeó ahí justamente terminando su animación y digo ok no estoy teniendo ninguna apertura y es lo que les mencionaba que cuando se vuelve un aturdimiento es más complicado poder agarrarlo entonces aquí digo bueno tengo dos cargas solares aunque tenga la protección con mi especial 2 debería morir y en efecto se murió y listo pasemos a la siguiente pelea una pelea muy segura también con Sunspot segunda sección me tocaba de nueva cuenta el camino 5 en esta ocasión me pusieron a un Nova me mandé con Hood Hood es un grandísimo buen counter de nueva sobre todo cuando activas la invisibilidad pues tienes los parris perdón las interceptadas seguras sin embargo lo que yo quería hacer ahí era nada más cargar la bala tratar de anularle la furia en la posibilidad para que así consiguiera yo más cargas de balas activara yo mi dispersión mística también y bueno aquí tratando de conseguir balas de vuelta porque pues como ustedes pudieron ver ahí después de unas 10 balas más o menos decidí activarlas porque en este nodo se podría complicar en caso de que active la protección justo cuando vaya yo a tirar mis balas entonces tratar de también preservar cierta cantidad porque no era la única pelea que teníamos con Hood teníamos una más entonces aquí volví a activar mis balas me quedé con 16 y yo dije bueno son suficientes para la otra pelea que tengo con Hood y bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Destroyer ¿ok? Destroyer puede ser complicado en este nodo sin embargo hay un counter perfectísimo que quizás ustedes todavía no sabían o no tenían la... sí prácticamente no sabía ¿no? y bueno ese personaje es Kate Bishop ¿por qué? porque déjenme decirles que Kate Bishop cuando activa su elusión su parry de su propia habilidad cuenta como un interceptado entonces aquí vean pum me aturde consigo la furia pauso mis call snaps tiro el especial 1 de nueva cuenta y como son olas de fríos pasivas no va a purificar absolutamente nada entonces Kate Bishop es perfecta para este nodo siempre y cuando no sea un luchador del atacante global y bueno ahora bueno de defensa ¿no? defensa global bueno ahora pasemos al siguiente nodo un ojo abierto gladiador en este nodo suelen poner a Gore sin embargo Salty puso a gladiador en este nodo lo cual también defiende muy bien obviamente sobre todo porque es un gladiador rango 3 entonces tenía que tener cuidado por el tema de las balas ¿por qué? porque gladiador no consigue tantas ventajas entonces no es posible activar tantas balas y vieron que nada más logré poner 22 balas en él antes de que llegara la protección de nuevo active lo que yo es la explosión de HUD porque si no no le iba a hacer tanto daño y como tenía mis balas limitadas pues se podía complicar y como ustedes pudieron ver no logré bajarlo en la primera detonación y yo así de que bueno tengo protección de especial 3 de un 25% no creí necesario activarla de 33% tal vez me habría ayudado activarla la verdad aquí tiro mi especial 2 de nueva cuenta y vuelvo a detonar ah no 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 aquí vuelvo a renovar tiro mi reliquia y ahora sí detono no se muere gladiador y eso es porque activó la protección justo cuando detoné mis balas y no se habría muerto y no me habría comido ese especial 3 de vuelta pero como el primer especial 3 que me tiró no me mató y no me quitó tanta vida dije voy a volver a aguantar ese especial entonces sí estuvo cerca la verdad que sí estuvo cerca la complique demasiado pero por el tema de que no tenía yo las cargas máximas de balas desde el inicio de la pelea eso fue lo que complicó un poco más la pelea entonces ahora pasemos a la siguiente mini jefe el mini jefe es Cersei en el nodo de Hazard de incineración y veneno en este nodo mi estrategia era súper simple que tirar mi especial 1 para conseguir por lo menos dos cargas solares y así el daño de mi zoom spot sea bueno entonces aquí tiro mi especial 1 cuando no tiene el glancing activo no me importa que esté en el modo de veneno y cada vez que también tenga la oportunidad de atacarla en defensa lo voy a hacer y hacer parries también para que vaya yo consiguiendo mis eficiencias pasivas y cuando así la Cersei consiga su indestructible porque es un personaje defensor del nodo global no consiga ese indestructible entonces aquí tiro mi especial 2 cuando el glancing está en cooldown y un especial 2 fue suficiente para que esa Cersei se muriera y si no se moría tenía potenciador mutante activo por lo tanto iba a recuperar bastante cantidad de poder de vuelta y bueno amigos nuestro momento ha llegado el momento de vengarnos de Adam Warlock por fin si ustedes siguieron la temporada pasada los videos vieron que Adam Warlock fue uno de los personajes que más se me complicó en la temporada pasada pero porque estaba yo utilizando a Hood y realmente Hood no lo veo muy buena opción para bajarse a Adam Warlock al menos en este nodo ok entonces aquí que es lo que estoy intentando tratar de nuquearlo o sea matarlo de un solo especial 2 sin embargo uff sobrevivió ese especial 2 quedó a 14% de vida si hubiera utilizado yo maestrías suicidas en esta pelea me habría, lo habría aniquilado definitivamente de un solo especial 2 pero sobrevivió, tiro mi especial 3 y el especial 3 de Sunspot realmente casi nunca hace mucho daño es más que nada para renovar tus cargas solares en caso de que te quedes sin ellas y bueno tuve que tanquear un especial 3 de Adam pero ya estaba al 7% de vida entonces aquí tiro mi reliquia consigo la hemorragia para curarme un poquito de vida de vuelta y finiquitado ese Adam Warlock por fin logramos vengarnos y ahora amigos la cereza del pastel nos toca bajarnos a Bullseye de jefe rango 3 vaya que Salty hizo unos baneos muy interesantes que hay que destacar entre ellos estaba Apocalipsis, Profesor X y Coloso counters directos prácticamente de Bullseye y aparte ese baneo de Apocalipsis no te permite poderle poner jinete y volver inmune esa hemorragia a todos los mutantes por lo tanto eso influyó bastante en esta pelea y era lo que más me preocupaba o sea literalmente este experimento lo decidí hacer yo primero porque pues yo suelo moverme temprano suelo moverme de los más rápidos en mi alianza entonces dije si va a morir alguien en este testeo voy a ser yo entonces vea nada más o sea estoy haciendo una pelea perfecta consigo el bloqueo impecable de Sunspot cuando puedo no recibo tanto daño de vuelta pero esa hemorragia directa me está haciendo demasiado ya perdí prácticamente la mitad de vida nada más bloqueando golpes, bloqueando sus especiales consigo las eficiencias consigo los bloqueos perfectos en esta ocasión no lo conseguí y vean cuánta vida perdí estoy en 39% de vida no tiré instantáneamente el especial 3 una vez terminé el especial 2 porque él tenía una barra de poder y media entonces no quería que él me lanzara el especial 2 y ahora sí nuevamente y baiteando el especial 1 de ese Bullseye y vean con cuánta vida me deja amigos 14, 15% de vida me echo para atrás recibo daño directo de la hemorragia y bueno aquí no tiré mi reliquia porque tenía espacio para un golpe más entonces quería maximizar mi combo posible contra ese Bullseye y logramos bajarlo amigos vean nada más una pelea literalmente perfecta no recibí ningún solo golpe y aún así quedamos a 10% de vida aproximadamente estuvo cerca de morir realmente los baneos que hizo Salty fueron muy buenos sobre todo para contrarrestar counters perfectos para bajarse a Bullseye de jefe entonces no por nada tienen 3 Bullseye de jefes en sus 3 grupos esa era su estrategia prácticamente frenarnos mediante los jefes aunque no les funcionó porque en otro grupo creo que se los olearon con Domino también también un poco complicada la pelea por el mismo motivo de que no podíamos poner jinete de apocalipsis por lo tanto luchador que no sea inmune hemorragia es complicado y si o si va a terminar perdiendo vida entonces bueno lo importante es que sacamos la pelea a la primera pero desafortunadamente como ustedes pueden ver en los resultados amigos no nos hicimos con la victoria en esta guerra saben de buenas a primera que Salty es una de las mejores alianzas en el juego si estamos hablando en términos de guerras de alianza pushean todas las temporadas es una alianza muy sólida lo ha sido por muchísimas temporadas desde que tengo memoria y pues bueno ni modos aprender de esto tratar de seguir mejorando chavos pero alianzas como estas alianzas tops en guerras es muy complicado de vencer nos falta muchísimo nivel en general a nosotros y pues bueno ni modo a seguir adelante chavos 1-1 por el momento en lo que va de la temporada de guerras de alianza y ya saben que si les gusto pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin mas amigos yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye